Cuando se habla de misión, también se habla de desafíos y conquistas. Y como toda isla alrededor del mundo, Puerto Rico también se enfrenta a los desafíos de predicar el Evangelio en un lugar aislado geográficamente. Aparte de ese desafío, Puerto Rico también encara problemas únicos para el crecimiento. Por ser un territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico es un país en transición. Llegan muchos hermanos de diferentes partes del mundo y nuestros hermanos puertorriqueños emigran a diferentes partes del mundo. Eso hace que la Iglesia siempre esté cambiante en su liderazgo, siempre esté en una posición que pareciera de estancamiento, pero la Iglesia se mantiene trabajando fielmente en su actividad misionera. Los casi 33,000 adventistas que viven aquí se comprometieron en llevar el mensaje de esperanza a casi 4 millones de habitantes. Y hoy existen 320 iglesias organizadas en Puerto Rico. El mensaje adventista alcanzó a la isla hace más de 100 años, específicamente en el año de 1898. A partir de la década de 50, la Iglesia pasó a ganar más fuerza para predicar el Evangelio. Y algunas instituciones sugirieron para hacer misión y avanzar más rápidamente y para ayudar a tornar a los adventistas más conocidos por la sociedad puertorriqueña. Nuestro corazón mide 100 por 35. Esa es la geografía de nuestro país. Es un país dadivoso, un país amoroso, un país que se preocupa por ayudar a las personas que nos visitan y ayudar a las personas que conviven con nosotros. La Iglesia hoy día tiene una feligresía de 32,500 miembros. Tenemos iglesias en todos los municipios del país. Además de eso, tenemos dos instituciones mayores, que es el Hospital Bellavista y nuestra Universidad Adventista de las Antillas, que son dirigidas por la Unión Puerto Riqueña. El Hospital Adventista de Bellavista ha servido a la populación desde 1954 y es un recurso de perfecta reputación en la región. Tiene una estructura de perfecta calidad y ellos están trabajando en la expansión del hospital. En la parte oeste de la isla, la Iglesia también opera la emisora de radio y televisión Paraíso, que hoy se mantiene con muchos esfuerzos y pocos funcionarios, pero ellos realizan un trabajo con mucho amor. En la misma región también se encuentra la mayor institución adventista de Puerto Rico, que es la Universidad Adventista de las Antillas, hoy abrigando a casi 1,500 estudiantes y diversos funcionarios. La escuela nació en 1597 y ha probado ser una de las plataformas más eficientes para presentar a Jesús a muchas personas. Al final, mitad de los alumnos no son adventistas. La Facultad de Enfermería recibe muchos alumnos por su certificación de excelencia académica. Pero a pesar de ser una de las principales herramientas misioneras en Puerto Rico, la Universidad de las Antillas aún no posee una iglesia para consagrar a los alumnos. La construcción de una iglesia ha sido un sueño de hace años, cuando la universidad aún daba sus primeros pasos y hoy se torna una prioridad. Una iglesia aquí es extremamente importante porque servirá como una base espiritual para los estudiantes y va a facilitar la evangelización de diferentes tipos de personas. Una colaboración mundial de los miembros adventistas ayudará a tornar este sueño realidad. La iglesia ya está desenvolviendo y levantando a muchos que están animados para potencializar más este proyecto. Es de suma importancia este lugar porque desde este lugar se va a realizar el entrenamiento a cientos de jóvenes que saldrán de este lugar como pastores, como misioneros para servir no solo a Puerto Rico, sino también a Estados Unidos, a Latinoamérica y al mundo completo. Es necesario en este momento tener ese santuario al Señor para que dentro de ese santuario y dentro de esas jaulas de nuestra universidad se formen los líderes que van a llevar las buenas nuevas del Evangelio a cada rincón de este planeta. En este sábado, líderes y miembros adventistas de toda la isla se reunieron para una capacitación misionera donde reafirmarán su compromiso con la misión en Puerto Rico en los próximos años. Los puertorriqueños aceptaron el llamado y quieren donar sus talentos y su tiempo para adelantar la vuelta de Jesús.